Hola a todos. En este día queremos compartirle la experiencia de una de nuestras estudiantes. Su nombre es Patricia. Ella nos visita desde Brasil. A continuación, sus recomendaciones. Hola, mi nombre es Patricia Almeida de Araújo. Soy de Brasil, brasileña. No había conocido todavía Cartagena, Colombia en sí, y Cartagena, para mí, fue una experiencia muy agradable, muy bonita, por su historia, por la historia de Cartagena, el centro histórico, la comida, las personas, la cultura en sí de Cartagena es muy rica. Para mí, Cartagena es, en realidad, una ciudad muy interesante para estudar español y para conocer la parte de turismo. Y yo no sabía nada de español y ahora estoy hablando, conversando con otras personas de la ciudad, de las calles, de los supermercados, en todas las tendas, estoy hablando en español, en tendas, hablando en portugués. Entonces, me gusta mucho Cartagena y por la escuela también, porque inicié en el nivel básico y ahora estoy más avanzada, en el español, y consigo conversar con todos. Entonces, recomiendo Cartagena. Entonces, vengan a Colombia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.